Pero hablando un poco de eso, nosotros estamos acá en un edificio que se encuentra en el puerto y por ahí el puerto ha cambiado mucho de la idea que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque vemos ahora que en los galpones hay un shopping, porque en los silos hay un hotel, porque hay un casino, porque hay una parte que se construyen torres y como que fue cambiando, pero hace 100 años esto estaba lleno, lleno de barcos. Ahora hay, pero muy reducido a lo que era antes. Y tiene una historia muy copada. Santa Fe es la ciudad puerto más antigua de Argentina. Ahí tenés, una más, Tomás. Un superpoder más. Es la primera ciudad urbanizada del Río de la Plata, de la región del Río de la Plata, porque vienen con un plano urbanístico al estilo de Amero, Juan de Garay, vanguardista, hasta ese momento no se había implementado en toda esta región, lo que es del Río de la Plata, que sería Santa Fe, Entre Río, Corrientes, Formosa, Misiones, y parte de Buenos Aires, o sea, es la primera ciudad urbanizada del Río de la Plata, y la ciudad puerto más antigua de Argentina. Sí. Porque cuando viene Juan de Garay, la viene con la idea de instalarla al lado del agua. Claro. O sea, que bueno, un superpoder que le hemos perdido fuerza con eso, porque la ciudad después se tiene que mudar, pero bueno, siempre estuvo relacionada a su actividad portuaria, más allá del movimiento que ha tenido, ha cambiado en las distintas épocas. Ha sido Puerto Preciso. ¿Qué quiere decir Puerto Preciso? Todos los barcos que iban entre Buenos Aires, Paraguay, que venían de otros lugares y eso, tenían que hacer una escala en Santa Fe. Era obligatoria hacer la escala. Si vos venías, por ejemplo, de Paraguay, te iba a Buenos Aires, o la viceversa, o si tenés que ir a lo que ahora es corriente, pasar para Entre Ríos, vos tenías que pasar por Santa Fe sí o sí. No es que se le cobraba una cometa, pero tenías que parar y tenías que estar acá. Perdón que te interrumpo y quizás pregunto algo que es indebido, pero ¿cuál es el movimiento que tiene hoy por hoy el puerto? Cambió, cambió, radicalmente cambió, y ahora les voy a explicar por qué, porque como les digo, fue Puerto Preciso, pero después, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, a finales de 1700, Buenos Aires acapara todo ese poder. Entonces Santa Fe también va perdiendo en detrimento de la creciente de Buenos Aires, que después se vuelve capital virreinal, y Asunción, que siempre fue una ciudad más en la etapa colonial, y eso es una ciudad muy picante. Santa Fe queda como en el medio de estas dos grandes polis. Y cuestiones que va cambiando, ¿qué pasa? Toda esta zona en la que nosotros estábamos, antes era sector de isla, de río, todo esto se tuvo que rellenar, ha cambiado, esto es un puerto artificial. Cuando viene finales de 1800, principios de 1900, muchos inmigrantes, nos metemos al mundo como modelo agroexportador, y que realmente, como decir, venían a hacerse la América acá, por constitución, todos iban a ser argentinos, el que quiera pisar y vivir acá, iba a ser argentino. Entonces Argentina estaba abierta al planeta. El que quiera venir, vos acá tenés todo. Además, venían tipo de Europa, y capaz que le daban tierras, lo que serían la zona del departamento de las colonias, todos estos lugares de Santa Fe y eso. San Guillermo también. O sea, de golpe viene mucha gente, porque acá tenías todo lo que allá no tenías. Cuestión es que, dado ese crecimiento, Santa Fe no quiere quedar atrás, dice, che, nosotros tenemos un puerto, lo que podemos hacer es armar uno de ultramar. Es decir, toda esta zona, que acá tenía un movimiento mucho más chico, del puerto medio chico, porque las salidas al río Paraná, nosotros no estábamos sobre el río Paraná, el río Paraná estaba a unos kilómetros de acá, eran todos cursos de agua, como el riacho Santa Fe, eran todos cursitos chiquitos. Las embarcaciones eran chicas, y no podían ser de tráfico grande de cosas. Bien. Llegamos a tener un puerto en Calastiné, porque para que entre embarco de gran calado, pero bastante precario, hasta que dicen en 1904 vamos a hacer un puerto acá picante, que es este, el puerto de ultramar. Ahora, se construye entre 1904 y 1910. Lleva ese tiempo, ¿por qué? Porque en 1905 está la famosa crecida inundación de 1905, la más grande, por lo menos, número que se ha registrado en Santa Fe, más que la del 2003. Por lo tanto, tienen que frenar las obras, se van a inundación, y bueno, vuelven a seguir con las obras del puerto. Y consisten en dique 1 y dique 2. El dique 1 está montado sobre 16.000 pilotes de madera, al fiel estilo Venecia. Cuando digo esto, la gente en el Chimitur me dice, wow, este guacho con tal de que a mí me gusta Santa Fe, ya me está tirando cualquier cosa, pero posta. No es, no es bolazo, es posta. No, 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 Venecia está sobre un millón de pilotes, no sé cuántos pilotes, pero está montada sobre el agua, misma técnica. Acá, el dique 1 está montado sobre 16.000 pilotes de madera, con un murallón de piedra que protege todo eso, que es el dique 1 que nosotros vemos. 16.000 pilotes de madera de 14 o 15 metros de largo cada uno enterrados en la tierra. Yo cuando veo a los chicos, y vienen los chicos acá, que les tengo que dar una guiada para que lo entiendan a esto, porque no les voy a estar diciendo tanto estos números, pero digo, el sistema que se implementó acá es como que si agarren un vasito de un cumpleañito, le ponen arena y es carbadiente. Los primeros 5 carbadientes van a entrar fácil en la arena que está dentro del vaso. El número 40, 50, van a tener que hacer una fuerza bárbara porque no lo pueden invocar. Entonces, eso hacían para afianzar la tierra. En cambio, el dique 2, que es donde se construye la mayor parte de las torres que estamos viendo ahí, de los salones de fiesta, y eso, claro, no tiene eso. Es como solamente tierra apisonada, tierra amontonada, en forma de terraplén. Por eso pueden hacer esas torres que se ven ahí, porque no hay un millón de pilotes ahí, hinchando la bola para hacer una torre. Claro. Cuestión es que, cuando hacemos este puerto de ultramar, Santa Fe apreta el acelerador y le manda a Mecha para adelante. O sea, vamos. Empezamos a crecer como Rosario, Buenos Aires. Mucha gente que evitaba Rosario, Buenos Aires, porque estaban súper pobladas, venían para acá. Santa Fe recibía como las esquirlas o toda la gente que de allá no encontraba un lugar, venían para acá. Entonces, ahí es el momento de ascenso social más grande o de crecimiento poblacional más grande de las personas, no solo argentinas, sino también de Santa Fe. ¿Qué pasa con todo eso? Con el tiempo, los barcos empiezan a cambiar también de tamaño. Nosotros, a este puerto, para conectarlo al río Paraná, hicimos un canal de acceso. Un canal de acceso porque, como les dije, no estábamos conectados del 100%. Habían todos cursitos chiquitos. El canal de acceso se dragó, se quitó. Para hacer todo esto, se dragó, se quitó, se puso, se sacó. Artificial, hubo mano del hombre. Exactamente. Para hacer ese canal, agarraron una isla gigante, la surcaron en el medio, vinieron máquinas de afuera, se desmontó a pala, pero el canal de acceso se trajeron máquinas de Holanda, que son los reyes de los canales, por eso Anto. Gran parte de esa tierra se amontonó sobre el lado oeste de la costa y se formó el barrio de Alto Verde, porque es elevado y muy vegetado. Ahí dije muchas cosas, pero cuestión. Te va armando todo en la cabeza. Te voy armando todo en la cabeza para que se vaya a entendiendo. Va uniendo las piezas. Pero claro, todo tiene un porqué acá. Como les digo, fueron cambiando el tema de las embarcaciones de los barcos, tenía mucho movimiento de esto. El molino Marconetti, que está acá enfrente, fue de los molinos más grandes de la región. Los únicos que podían llegar a superarlo eran los de Rosario. Lo que pasa es que con el tiempo, obviamente, la zona de Rosario empieza a crecer mucho más. Son puertos naturales que están montados sobre el Paraná, que es la única parte de Santa Fe, la provincia, que tiene una barranca alta. El resto de la provincia de Santa Fe, al lado de Entre Ríos, está como en desventaja, está como por debajo. Pero la parte de Rosario es el único lugar de la provincia donde se vuelve más elevado y tiene una barranca alta. Los barcos le hicieron bárbaro. O sea, aposta. ¿Era ahí o no era en ningún lado? Y todo esto presenta problemas, ¿me entendés? Santa Fe se ha inundado 30 veces a lo largo de su historia. Está bien, sirvió que Santa Fe esté acá y en el otro lugar y todo para que el resto aprenda que era lo que no se tenía que hacer, de alguna manera. Sentó precedente en algunas cuestiones. Sí, claro. Esto es lo que no hay que hacer, muchachos. Pero Rosario, bueno, por eso se ubicaron allá, porque era mejor y todo. Cuestiones que, como les digo, cobró más fuerza el de Rosario, un puerto natural sobre el río Paraná. No es que tienen que entrar. Cuando tienen que meterse por acá los barcos por el canal de navegación, Santa Fe puede entrar barcos hasta 200 metros largos, como lo era el Zampán, que llegó a estar acá en los 2000, por ahí. Sí, pero era tremendo. Barcos grandes, pueden entrar en Santa Fe barcos grandes. Lo que pasa es que después los ultramar más grandes han crecido bastante. Los Panamax necesitan más metros de calado para poder ingresar. Además, este, como un puerto artificial, tiene que estar drenándolo o dragando completamente la parte del suelo. Porque, claro, no es natural todo esto. Todo esto se impuso, de alguna manera. Y por eso tiene unas limitaciones. Si uno ve los planos de antes, donde está el DIC, antes había una isla, donde nosotros estamos ahora sería agua. O sea, todo era muy diferente. Era muy diferente. Cuestión es que a lo largo del tiempo fue perdiendo fuerza. Se sigue utilizando, pero va perdiendo fuerza. En los 50 se hace el edificio que está de aquel lado, que es el elevador de grano, que sí se sigue utilizando, que es como el de los hilos, pero más grande. El de los hilos que estamos acá, donde hay un hotel, bueno, pero que es más grande, que está allá, fue el edificio más alto de Santa Fe. Llegando, no sé si a 50, 60 metros. Lo hizo la Nación, época de Perón. Pero aún así, con el tiempo, vamos perdiendo fuerza. Sobre todo en los 90 es el mazazo final. Y bueno, hoy en día se utiliza. Por ejemplo, vienen barcos que entran a cargar nafta en el depósito de la Yale, que está acá enfrente. Pero tienen mucha historia muy rica. ¿Cómo ser? Acá llegaron a entrar tres submarinos. Ara Santa Fe, que es el primer submarino de Argentina, que tiene la Armada Argentina, Ara Santa Fe, Salta y Santiago del Estero. Eran hermanos trillizos. El primero que llega a Argentina es el Ara Santa Fe. Cuando están los tres completitos, que llegan a Mar del Plata, lo hacen pasear por los lugares que podían pasear, que podían llegar. Vienen a Santa Fe. Acá se le dan las banderas como de guerra o no. Ahí pueden ver imágenes. Hubo varios Ara Santa Fe. En el 33 vienen para acá, como les digo, y hay imágenes que se ven los diques. Imagínate la gente, donde no había nada para hacer. Era como ir a ver los Vengadores. ¿Me entendés? Salían estas bestias, estas ballenas de metal del agua, y era una fucking locura. Y seguiría siendo una locura hoy. Sí, ni hablar, pero en esa época, en esa época, hace 100 años. Doble. Era como que, porque vos de última podés ver películas y todo, medio para que, pero en esa época imposible. No, no podías hacerte una imagen en la cabeza. Yo no lo veía, digamos. Pasa esto y yo soy el primero que estoy ahí. Vinieron los tres. Me gusta. Se exhibieron. No sé nada, pero me gusta. Y saben que, no, tal cual. Aparte ver estas ballenas de metal que salían de la agua, no es una locura. Hoy en día también si lo ves, llamativo también. ¿Saben qué también había? Han pasado por acá muchos hidroaviones. Una vez llegó un hidroavión francés, que bueno, como que le hicieron la onda acá, porque llegó, no sé si porque se estaba quedando sin nafta, o algún problema que tuvo. Pero también Santa Fe fue parte de una ruta comercial de hidroaviones. Es decir, aviones que parten, que despegan y llegan al agua. Se llamaba Río Paraná, que conectaba Buenos Aires con Asunción. Y en el medio, el hidroavión iba haciendo escalitas. Rosario, Santa Fe, y así hasta llegar a Asunción. Imagínense que el boleto de acá a Asunción, creo que salía a 145 pesos. Y el ida y vuelta, solo ida. Y de ida y vuelta salía como 400 pesos de la época. En cambio a Buenos Aires salía a 50 solo ida, o 150 ida y vuelta. Claro, porque tenía que pasar, iba haciendo escalas el hidroavión en cada lugar. Jugada, porque tenés que estacionar en el agua. Si el agua está muy picada, te quiero ver ahí estacionando en el agua. Los colectivos que van para San Guillermo. O sea que el puerto también sirvió para ser como aeropuerto, de alguna manera. O sea, fue un puerto que tuvo mucho movimiento. En el momento llegaron los submarinos, los hidroaviones. También un día se prendió fuego. Se prendió fuego, fue un quilombo bárbaro por todos los depósitos de nafta que había acá cerca. Pero bueno, como que al final lo pudieron controlar, llegó hasta algunos negocios que estaban enfrente, ¿saben dónde? De acá del Palomar, de lo que ahora es el Palomar. Mucho. O sea que, bueno, lo que pasa es que, bueno, en los últimos años se ha reconvertido todo esto y de su actividad portuaria fue cambiando a shopping, a centro de negocios, centro de convenciones. Sí, hoy por hoy es simbólico, digamos. Simbólico. Nosotros estamos en un edificio empresarial, edificios de oficinas, comercios, parte gastronómica. Se volvió como de los centros turísticos más grandes de la región, sin duda. Santa Fe, obviamente, con esto te puede gustar o no. Podría haber llevado para otro lado lo que se haga acá, sinceramente, porque podría haber habido propuestas más interesantes, no lo sé, pero, bueno, que pasó que esto en un momento estuvo mucho tiempo en desuso y, bueno, cuando se fueron instalando todas estas empresas y eso fue cambiándole bastante. Hoy en día todos medio que transitamos por esta zona y cambió también. Igual es una belleza, te digo. Y es medio lo que han hecho con Buenos Aires, Rosario. Claro, Puerto Madero también pasó eso. Fue con el boom de la arquitectura de los 2000, que se empezó a privatizar todo y, bueno. Claro, y es que sí, 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 tal cual. Acá ha pasado eso. Incluso esto cuando se empezaron a hacer todas estas cosas, obviamente era todo un terreno que, es más, había un muro que te separaba del puerto. En Alem, o sea, la vieja Alem, bueno, vos no estabas acá en Santa Fe, pero había un muro que te separaba. Vos no podías entrar directamente. Hoy en día, como te digo, cambió drásticamente todo y sigue teniendo su función portuaria. De hecho, vemos allá que hay barco, sobre todo arenera, el que sigue entrando para cargar nafta y eso. Después hay unos barquitos los fines de semana también que dan vuelta. Sí. Pero esa combinación, digo, está buena igual. De lo viejo con lo nuevo. Lógicamente estaría bueno. Lo moderno con lo clásico. Estaría bueno que tenga más fuerza portuaria, obviamente. Pero bueno, acá lo ideal era, sobre todo la idea mía era recalcar todas estas cosas, todas estas historias que seguramente no supieron o no sabían que habían pasado submarino, hidroaviones. El Zampán es para contar un día la historia completa del Zampán, un día lo tengo que contar. Eso estaría buenísimo, realmente, porque cuando llegó, imponente, imponente. Los ojos de papeles. Y bueno, también, antes que nos vayamos, pero es ahí cuando los pibes que estaban en el campito, que sería el primer campo de juego que tuvo Colón, o los pibes que forman el Club Colón, claro, cuando empiezan en 1905 a tener que construir toda esta zona, y dicen, chicos, hay que hacer un puerto, se la tienen que picar. Es por eso que después se tienen que ir para la zona de lo que ahora es Barrio Roma, y después, posteriormente, se terminan yendo donde está ahora la cancha de Colón. Pero lo que los muda es eso, las inundaciones y la creación del puerto de ultramar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Me encantó, me encantó.